Música Hoy, 14 de noviembre, la Iglesia celebra la memoria de Santa Gertrudis Mística. Gertrudis es una palabra que en su idioma significa fiel defensora. Es la patrona de las personas místicas porque ella fue la primera gran mística de quien se tenga historia. Más tarde aparecerán otros grandes místicos como Santa Brígida, Santa Catalina, Santa Teresa y Santa Margarita. Pero la primera de la cual se conocen las revelaciones recibidas es nuestra santa de hoy. Por eso es tan importante. Santa Gertrudis fue la primera en propagar la devoción al Sagrado Corazón y el culto a San José. Los demás santos que después propagaron estas devociones se basaron en revelaciones recibidas por esta gran mística. A los cinco años fue llevada al convento de unas monjitas muy fervorosas y allí demostró tener cualidades excepcionales para el estudio. Hasta los 25 años, Gertrudis fue una monjita como las demás, dedicadas a la oración, a los trabajos manuales y a la meditación. Solamente que sentía una inclinación sumamente grande por los estudios, aunque era a los estudios mundanos de literatura, historia, idiomas y ciencias naturales. Pero en esa edad recibió la primera de las revelaciones que le hicieron famosa y desde aquel día su vida se transformó por completo. Así lo narra ella misma. Estaba yo en un rincón de la capilla donde acostumbraba a hacer mis tibias oraciones cuando se me apareció nuestro Señor y me dijo Hasta ahora te has dedicado a comer polvo como los que no tienen fe. De allí has tratado de extraer miel y solo has encontrado espinas. Desde ahora dedícate a meditar en mis mensajes y ahí sí encontrarás el verdadero maná que te alimentará y te dará la fortaleza y la paz. Jesucristo también le dijo un día, Gertrudis tú serás mi heraldo. Y ella escribió en cinco libros los mensajes que recibió en sus revelaciones y a su obra hoy la conocemos con el nombre Heraldo de la amorosa bondad de Dios. A esta obra que se ha hecho famosa entre todas las personas que se dedican a la mística, se le ha llamado también Revelaciones de Santa Gertrudis. Allí se contienen visiones, comunicaciones y experiencias místicas y estas experiencias se han repetido después en muchas otras almas santas como por ejemplo San Juan de la Cruz, Santa Teresa y muchísimos santos más. Dice la santa que un día vio que de la herida del costado de Cristo salía un rayo de luz y llegaba al corazón de ella. Desde entonces sintió un amor tan grande hacia Jesucristo como nunca antes lo había experimentado. Oremos Oh Dios que hiciste del corazón de tu Virgen Santa Gertrudis una gozosa morada para ti por su oración y sus méritos ilumina las tinieblas de nuestros corazones y concédenos experimentar con alegría tu presencia y tu acción entre nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos Gracias por ver el video.